La universidad es una institución única, depositaria de la herencia cultural, fuente del intelecto futuro y un medio para estimular y expandir la creatividad humana. El propósito de la universidad es enseñar a aquellos que quieren aprender, estimular la investigación del pensamiento original y a través de sus estudiantes y profesores, difundir el conocimiento a la sociedad. Pero sobre todo, hacer florecer la creatividad innata y el potencial intelectual de cada uno de los jóvenes a los que atiende y que serán los hacedores del futuro de la Nación.